¡Suscríbete al canal! Los días después de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias con el discurso del presidente Javier Milei, el viernes pasado, un discurso que tuvo nada menos que 50 puntos de rating y dejó muchísima tela para cortar que iremos desgranando a lo largo del programa. Primero voy a presentar al equipo que me acompaña, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, José? ¿Todo bien? Bueno, saludar por supuesto ya a la audiencia que nos sigue a través de Diputados TV. Mucho pasó, ¿no? Desde el día viernes, entendiendo que ya se dio la apertura oficial de las sesiones ordinarias con todo lo que esto implica, ¿no? Mucha gente, muchos medios, no había asesores, pero sí estaban en este caso todos los diputados, todos los senadores y también el presidente de la nación que vino a dar su discurso. Cargado de polémica, como siempre, ¿no? Pero esto es así, si los proyectos se aprueban, bien, y si los proyectos no se aprueban, es culpa de los enemigos del pueblo. Así que un poquito es lo que en este caso se ha intentado de alguna manera también ir trabajando con este famoso pacto del 25 de mayo, y siempre siendo duro y bastante incisivo con la casta política. Así es, y bueno, aquí presentamos también a Sebastián Nadia. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? ¿Cómo lo viste el viernes? Bien, bien, bien. Bueno, estuve desde los balcones, estamos viendo en pantalla, estuve en uno de los palcos. Te viste ahí, ¿eh? Estás full trabajando. Estuve, estuve, sí, 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 ahí, observando testigo privilegiado de una asamblea legislativa que fue histórica, la primera de Javier Mirey en su gestión, con una estética a la norteamericana, ¿no? Él habló desde un atril, formando una especie de triángulo con Martín Menem y Victoria Villarroel en los otros dos vértices, por encima de él, en el estrado de la presidencia, y un discurso que dejó muchísima tela para cortar, un discurso estridente, fiel a su estilo, con una narrativa muy vehemente, muy incisiva, como tomando el término que usó la compañera Lourdes, pero sobre el final demostró también tener cierta cintura política, ¿no? Al lanzar esta convocatoria, que fue el elemento por ahí más disruptivo o de mayor sorpresa, que fue esta propuesta de concertar políticas de generar una mesa de diálogo el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba para pasar de páginas, si se quiere, a esta secuencia de tensiones tan importantes y esta situación tan caliente que se dio entre la nación y las provincias, y intentar generar una ventana de diálogo que encauce un poco las relaciones entre la nación y las provincias, que están muy preocupadas por las repercusiones que puede tener a nivel fiscal, ¿no? Toda esta política de ajuste y de recortes, ¿no? De partidas presupuestarias. Así que, un poco, esas fueron las coordenadas del discurso de Javier Milay, que ya iremos repasando más en detalle a lo largo de este programa, José. Y un poco entendimos la analogía que veníamos, que veníamos, según lo que él había tuiteado, ¿te acordás ese mismo día? Ahí fue donde entendimos, a partir de estos 10 puntos, ¿no? Y el tema de los 10 mandamientos, que en este caso Moisés había subido al monte Sinaí a reescribir junto a Dios, que esto era lo que quería decir el texto él que había tuiteado el día viernes, ¿no? Tenía muchas interpretaciones que hicimos a lo largo de todo el día viernes, porque también estaba la cuestión de, bueno, un replanteo sobre lo que fue la ley de bases, que ya no tendríamos, probablemente no tendríamos que hablar en pasado, sino que, bueno, en futuro veremos de qué manera se vuelve al debate esta ley, que nos llevó buena parte del verano. Y, bueno, vos mencionabas esos 10 mandamientos, esos 10 puntos que citó, y vamos a escucharlo del propio protagonista central de lo que fue la Asamblea de Viernes, Javier Milei, ahora lo escuchamos. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal y negociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. 10. Una reforma política estructural. 10. Una reforma política estructural. 10. Una reforma política estructural. Ahí veíamos y escuchábamos el detalle de los 10 mandamientos, según Lourdes, así los ha denominado. Bueno, esas son las 10 propuestas del contrato social. Esa es la definición, esa del contrato social es algo que varias veces ha hecho hincapié la expresidenta Cristina Kirchner. Hacía referencia mucho a la necesidad de los argentinos de ir por un contrato social. Así y todo, no la veo justamente ella acudiendo al llamado a la convocatoria del presidente de la nación, que recordemos... Bueno, en uno de los puntos podría haber puntos de convergencia. Digo, ella en su última carta sorprendió sobre el final de esa misiva, haciendo un llamado a hacer un esfuerzo para una actualización de las leyes laborales, muy en línea y en sintonía con lo que piensa Javier Mirey y todo el sector liberal. Por lo menos en ese punto podría haber una confluencia, ¿no? Podría ser. Pero difícilmente los representantes del kirchnerismo se sienten en una mesa en este contexto tan tensionado, ¿no? Después, por ahí vamos a hacer un repaso de cuáles son los gobernadores que manifestaron su conformidad y su aceptación, incluso su alivio por este llamado al diálogo de Javier Mirey, y cuáles son los gobernadores que se muestran más díscolos o más regacios a formar parte de esta mesa de diálogo sobre la base de un pliego de principios que Lourdes denominó mandamientos que para el presidente son innegociables. O sea que es un acuerdo, pero hasta cierto punto, porque no es que se habilita a que quienes son convocados a poner la firma puedan modificar el texto, ¿no? Esa es la pregunta del millón, a ver si, bueno, si esa condición que pone el presidente de la nación a que es sine qua non o tiene la posibilidad de que, bueno, que pueda haber modificaciones en la previa de lo que será este pacto de mayo. De esa manera, perdón José, y de esa manera también determinar nuevamente quiénes son los que están, en este caso, trabajando con el gobierno y trabajando en contra del gobierno, ¿no? Quiénes son estos enemigos, vamos a decir. Sí, una actualización de aquella lista negra donde Javier Mirey dividió en dos bloques quiénes son leales y quiénes son los traidores, ¿no? Dentro de los traidores puso incluso a personas que forman parte de su propia tropa de la libertad de avance, al menos en la conformación, en la composición del interbloque. Y ahí estaba Carolina Píparo, ¿no? Que fue una de las que manifestó su reparo a uno de los incisos. También su compañera, Macisin, no recuerdo exactamente el apellido, pero del bloque Buenos Aires Libre, que forma parte del interbloque de la libertad de avanza. Contrariamente, el PRO sí, demostró tener mucha más disciplina, si se quiere, a la hora de votar. Todos acompañaron en bloque todo el paquete de reformas de la ley de bases y puntos de partida. Y se avizora, entonces, una suerte de alianza parlamentaria, al menos de forma informal, ¿no? Después veremos cómo se termina traduciendo materialmente esa alianza de intereses entre el PRO y el oficialismo de la libertad de avanza. El PRO está en una situación muy especial. Recordemos que fue parte fundamental del acuerdo electoral para, con vistas al balotage. Tengamos en cuenta también la cuestión de, y hablando del PRO, esta convocatoria que hace el presidente de la nación, que excluye, por ejemplo, a las corporaciones. El llamado es a la política, podríamos llegar a decir. Sí, a la casta política, ¿no? A todo el sector que él ha manifestado, no le estoy diciendo yo, ha manifestado más de una vez que él siente desprecio por todos aquellos actores de la política que están allí para defender sus propios privilegios por intereses mezquinos y no anteponen los intereses de la nación, ¿no? Pero bueno, les da una nueva oportunidad. Sí, todo lo que son jubilaciones de privilegio, todas estas cuestiones. Eso es lo que él castiga mucho también, ¿no? Vamos a decir, la utilización, pero más del lado, desde lo económico, ¿no? Por parte de este sector, el que él llama casta. Sí, él hace algunas excepciones, rescata algunas figuras del PRO, por ejemplo, que también forman parte del sistema político desde hace décadas, como Mauricio Macri, como Patricia Burrich, ni hablar, pero bueno, ellos por ahí los dejan un poco por fuera de esta bolsa de la casta. Es que lo que es casta es lo que, y podría llegar a decirse, lo que él considera. De un lado están los argentinos de bien, que es la definición que le gusta utilizar, y del resto los que... Los obstruccionistas, ¿no? Los que le ponen la pata al cambio, ¿no? Al cambio que él viene a encarnar y a llevarlo. Pero porque le toca los intereses propios, digamos. O sea, te ponemos la pata, por así decirlo, porque nos toca nuestros intereses. Entonces ahí ya pasas a dejar de ser un argentino de bien y sos la casta. Porque el tema de la casta, en realidad, ha sido un poco dejado de lado por el hecho de que, bueno, las castas, hay castas buenas y castas malas, en definitiva, recordémoslo en campaña, cuando él se unió, o mostró un acercamiento con Luis Barrio Nuevo. O sea, el ejemplo total de la casta. En un momento dado cuando, inclusive el manejo de imágenes, cuando hace una referencia puntual, a ver si me ayudan, cuando lo muestran a Daniel Scioli. Y venían ahí de hablar de Sergio Massa, por ejemplo, o los jinetes del fracaso. Y lo muestra Scioli. Muchos interpretaron como que a Scioli lo incluían dentro de esos jinetes, un quinto jinete. Me parece que no, lo ponían como para, recordando, y porque se le ve, inclusive, la coincidencia de la sonrisa plena que tenía en ese momento el secretario de Turismo, bueno, la batalla era hacia Massa, quien, recordemos, fue el que puso como condición sin Ecuador, ser candidato presidencial del Frente de Todos, o de Unión por la Patria, y que no estuviera compitiendo. Sí, contra alguien competitivo, porque finalmente compitió en la interna Juan Grabois, que sacó una buena cantidad de votos, 6 puntos, pero, claramente, a mucha distancia de lo que sacó Sergio Massa. La cuestión es que Scioli va a tener el apoyo del propio gobierno, y va a ser una elección un poco más competitiva. Seguramente Massa hubiera ganado, porque tenía el apoyo del kirchnerismo y de grandes sectores del peronismo, pero Scioli, digamos, condensaba otro significado, que estuviera arriba del ring. Y bueno, finalmente Scioli fue sacrificado, tanto por Sergio Massa como por Cristina Kirchner, y terminó vendiéndose. Lo enfocaron como un, no sobreviviente, sino como alguien que se despegó a tiempo, como él lo quiso hacer, notar así, ¿no? Un ejemplo de resiliencia. De resiliencia. Y esa convocatoria a los expresidentes, me parece que es una convocatoria puntual a un expresidente solamente, que es Mauricio Macri, y bueno, la idea era incorporarlo también, como a quien será presidente de uno de los partidos principales de la Argentina, porque va a ser el próximo presidente del PRO, seguramente, y uno no imagina que esa convocatoria de expresidentes, bueno, vaya a incluir, no porque no los convoquen, sino porque no se sumarán a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, y ni siquiera a Eduardo Dualde, aunque, bueno, tiene la chance, él es un expresidente, pero veremos en todo caso, si tiene algo que aportar y si acude a la convocatoria. También van a estar convocados los líderes parlamentarios de la oposición, también del oficialismo, por ejemplo, uno imagina que va a estar sentado en aquella mesa de Córdoba, Miguel Ángel Pichetto, Rodrigo de Loredo, también podemos hablar de los líderes parlamentarios del Senado, de toda esta oposición más dialoguista, también, bueno, no sé, Espíndola, de Unidad Federal, no recuerdo quién era el presidente del bloque radical en el Senado. Es Eduardo Vizchi. Ahí va. Bueno, seguramente ese va a ser un poco el mosaico de las presencias que va a tener esta mesa de diálogo en la provincia de Córdoba el 25 de mayo para conformar este nuevo contrato social, o así está anunciado por el presidente, hacia un nuevo orden económico que tiende a liberar las fuerzas productivas. Ese es el objetivo de máxima del presidente Javier Milley, que no oculta su desconfianza hacia el régimen político, pero que les da una nueva oportunidad para que se comprometan no a sentar las bases para una nueva nación con ideas liberales. Y teniendo en cuenta también lo que veníamos diciendo estos días anteriores, puntualmente, las elecciones de medio término, que es donde él también apunta, capaz, empezando por este pacto del 25 de mayo, que va a ser casi a mitad de este año, y pensando, un poquito antes de la mitad del año, y pensando en lo que va a ser el año que viene con nuevas caras y una posible limpieza para que así el Congreso se convierta en un Congreso de personas de bien, de personas como las... Dijo como personas de bien, así, ¿no? Un Congreso de bien, que haya una limpieza con lo que él llamaría cierto sector de traidores, ¿no? De diputados que no van a construir a su favor. Bueno, de hecho, lo que está pensando Javier Milei es en una alianza electoral con el PRO, prescindiendo del ala de las palomas del PRO, armando un conglomerado de representantes de puros, ¿no? Del sector del núcleo más duro que esté comprometido con las ideas del cambio sin ningún tipo de gradualismo, ¿no? Que sean personas que estén comprometidas a fondo con las transformaciones estructurales que para él requiere la obra. Hay que ver, hay que ver también cómo se reestructura todo después de las elecciones del 15 de marzo, ¿no? Del PRO, particularmente. Sí, que seguramente, bueno, va, como decía, seguramente va a ser impuesto Mauricio Macri, pero a mí me parece pensar en las elecciones de medio término es una cosa que siempre hay que tener en cuenta, no hay que obviarla, pero en las condiciones que está lo frenético que está la Argentina, la economía, las condiciones de la economía y todo eso, falta un montón. y lo tienen que tener en cuenta también este, porque, bueno, siempre el ejemplo que viene a mano es el de Mauricio Macri que ganó las elecciones intermedias, que es una condición sin Ecuador, insisto, la tercera vez que digo las condiciones sin Ecuador, pero bueno. Te gustó esa palabra, ¿eh? Sí, me la voy a tratar de sacar encima ya ahora, este, ya está. Pero, el no hay tutía, el famoso. Claro, sí, pero ese tema de las elecciones intermedias son necesarias para un gobierno en minoría, es imprescindible que ganarlas. Él hizo foco en eso, ¿no? En tener que ganarlas para de esa forma poder tener otro tipo de trabajo y de gobernabilidad en el mismo Congreso. Sí, pero también él construye sobre la base de esto de ser un gobierno en minoría, él también construye una épica. Él dice que, bueno, también esto de apelar a referencias bíblicas como la que vos contabas, Lourdes, del libro de los Macabeos que no importa cuál es el ejército con mayor cantidad de soldados, lo importante es tener de tu lado a las fuerzas del cielo. O sea, yo creo que él construye una narrativa épica que le sirve para dar esta batalla cultural sobre la idea de que él, bueno, no necesita tener... Después, bueno, obviamente esto hay que cotejarlo con la realidad, siempre es mucho mejor tener una fuerza mayoritaria que te dé más robustez, que te apuntale para poder desarrollar las reformas que vos crees, porque sin ir más lejos la prueba la tenemos en lo que sucedió con la ley de bases y puntos de partida que no logró los consensos necesarios para poder cristalizarse efectivamente en una ley. Pero sí, claramente Javier Miley viene construyendo un poco esta idea de líder que no necesita, que no va a negociar sus convicciones ni sus principios y que si es necesario va a terminar condenado al ostracismo, estas fueron sus palabras, pero no va a sacrificar lo que él piensa que es necesario para el país. Esa es la convicción del presidente de la nación que utiliza un poco la fuerza ajena para, con el judo, la fuerza ajena para conseguir sus resultados. Yo creo que el presidente de la nación, bueno, más allá del discurso tan particular y que dejó tantas sustancias, yo me parece que, bueno, no recuerdo otro discurso donde haya habido tanto material en cada uno de esos párrafos o de otro discurso presidencial que fue mucho más largo de lo que uno imaginaba que terminaba ahí haciendo. Terminó cerca de las 22. Sí, pasadas las 22. Sí, un discurso de cerca de 50 y pico de minutos, todos pensamos que iba a ser de 40 minutos, la verdad es que repasó, bueno, desde la herencia recibida, el cuadro de situación, pasando por la hoja de ruta, digamos, todo el camino recorrido con todas las medidas que se fueron llevando adelante, el anuncio de los proyectos de ley que él intentará impulsar a través del Congreso de la Nación y terminó también con esta convocatoria al diálogo que para quienes son más pensados será comprar tiempo, ¿no? Es desactivar si se quiere estas alianzas contra la natura entre el kirchnerismo al ser Kicillof con sectores de Juntos por el Cambio como Nacho Torres y demás que se estaban amalgamando en una masa crítica para, por ejemplo, juntar los votos en el Senado para rechazar el DNU. Bueno, muchos piensan que es generar una tregua para darle tiempo al gobierno y que, bueno, desactivar justamente esta búsqueda de dejar sin efecto el DNU y también proponerle a los gobernadores que tengan una mayor injerencia sobre sus legisladores para reeditar la malograda ley de bases y puntos de partida y llegar al 25 de mayo con una ley bajo el brazo. Por lo pronto una de las cosas que ha conseguido el presidente de la nación es hasta el viernes pasado el tema del DNU estaba, la suerte del DNU estaba prácticamente juzgada por lo menos en el Senado. Hoy por hoy hay un barajar y dar de nuevo. Nadie imagina que en este momento tan inmediatamente vaya a haber un embate nuevamente contra el DNU por lo menos en la Cámara Alta. Así que hay un montón de elementos que demostraron que el presidente terminó haciendo política lo reconozca o no la verdad es que hizo mucha política durante todo el viernes pasado un discurso como decíamos con mucha sustancia muchos anuncios de leyes como decía Sebastián vamos a hacer durante el transcurso de este programa vamos a hacer un repaso un poco de lo que fueron los anuncios de leyes los pedidos de leyes y recordar realmente me llamó cuando dijo cuando me llamó la atención cuando dijo esto de la una Argentina a favor de la vida en un momento del discurso nombra esto a favor de la vida y cuando fue a favor cuando dijo eso yo realmente pensé en este proyecto de la diputada Bonacci ¿no? Claro puede ser puede ser es una alternativa bueno otro de los temas que vamos a dejar para el debate a lo largo de lo que queda del programa que falta bastante mucha información tenemos para la la hora que queda primero vamos entonces a una pausa información actualidad noticias inclusión libertad incluidos noticias sin límites lunes y miércoles 18 15 horas las sesiones son el espacio son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación modificación o desaprobación en una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley desde el primero de marzo cuando el presidente la asignadura se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación en el recinto el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la cámara el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes en el tratamiento en general los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen la sesión es dirigida por el presidente de la cámara de diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento a la izquierda del presidente está el secretario administrativo a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquírafos que registran cada uno de los testimonios en la derecha La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. ¡Gracias! 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 Y seguimos con el resumen en esta jornada en la que estamos dedicándonos al análisis y la disección de lo que fue el discurso presidencial del viernes pasado. Y para seguir con esa tarea, vamos a ver las placas que trajo elaborada Sebastián. Así es, José. Sigamos entonces con la disección de este jugoso discurso que nos ofreció el presidente Javier Milei el viernes pasado en la Asamblea Legislativa. En esta ocasión no te voy a hablar de lo que ya estuvimos esbozando antes, que tiene que ver con la herencia recibida, ni con la hoja de ruta o las medidas que se fueron tomando, ni con lo que ya comentamos extensamente también con Lourdes sobre esta convocatoria al Pacto de Mayo hacia un nuevo contrato social con los gobernadores, sino que te voy a armar unas placas a partir de frases sueltas que fue desgranando el presidente a lo largo de su intervención. Y que dan cuenta un poco de la configuración ideológica, la matriz ideológica que tiene el presidente Javier Milei y que llegó al gobierno justamente para poder aplicar desde este prisma las reformas estructurales que él considera que son necesarias para transformar la Argentina hacia un camino de prosperidad y crecimiento económico. Entonces, viste que él presentó también una serie de leyes anticasta que vienen un poco a destruir los privilegios de la política y también del sindicalismo. Por ejemplo, bueno, esto, la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. También esta ley de ficha limpia para que los funcionarios condenados en segunda instancia no puedan volver a presentarse. También la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos. Lo que está proponiendo es el financiamiento privado y toda una serie de iniciativas que él denomina anticasta. Pero bueno, esto nos lleva a la pregunta de qué es la casta. Bueno, él lo definió ya, es algo que él lo viene repitiendo desde que es candidato a presidente, incluso desde antes, ¿no? Pero me parece que acá puso blanco sobre negro con esta definición que te voy a leer ahora exactamente a qué se refiere con la casta. Él dice que es un esquema consciente y planificado. Se trata de lo que yo llamo el modelo de la casta. Y es que hay una relación íntima entre los privilegios de la política y el malestar del común de los argentinos. Eso es, para Javier Milei, el régimen de la casta y es lo que él viene a desarticular a partir de, bueno, todo este tipo de políticas que se vienen implementando y que implican también, por ejemplo, deshacerse de la flota innecesaria de coches o que los funcionarios puedan acumular millas a partir de los viajes oficiales que realizan o también deshacerse de teléfonos celulares para funcionarios que son de segunda línea. Bueno, toda una serie de medidas que van en la misma dirección. Vamos a la siguiente... Sí, en la línea de esta austeridad que, bueno, es como uno de los puntos claves de esta nueva gestión. Sí, por el momento son cuestiones simbólicas porque no te cambia la ecuación... Sí, o el hecho de que él, por ejemplo... No te cambia la ecuación económica, pero, claro, él tiene como norte siempre el equilibrio fiscal, es un poco la piedra angular de su proyecto económico, es ir hacia un modelo de equilibrio fiscal donde no se gaste más de lo que ingresa al Estado y eso, digamos, poder terminar con estos privilegios de la política que implican un gasto fiscal es coherente con esa idea rectora, ¿no? Son señales que este gobierno considera necesarias en esta coyuntura. Exactamente, José. Bueno, es precisamente el modelo económico del Estado presente, un régimen de gasto público alto, déficit fiscal, deuda y emisión monetaria, el sistema del que la casta política se sirve para expropiar la riqueza de los argentinos de bien y dárselos a sus clientes y amigos. Él hablaba también de la emisión descontrolada, hablaba de una orgía del gasto público, es decir, conceptos que son muy fuertes pero que estamos acostumbrados a escuchar de boca del presidente. Y es una demonización que hace no solamente del Estado sino de la frase Estado presente, justamente que hasta desde el propio peronismo están reconociendo que como que es una frase que está gastada por ellos mismos. Sí, sí, lo que busca Javier Mirey es llevar al Estado a la mínima expresión solamente que pueda salvaguardar funciones que son esenciales como la salud, la educación y la seguridad pero no intervenir más allá porque cualquier tipo de intervención del Estado sobre la esfera privada de las personas y de los bienes es perniciosa, ¿no? Una idea del minarquismo si se quiere. Bueno, de hecho, Javier Mirey considera al Estado como una organización criminal. Él preferiría que no existiera pero como outsider prefirió meterse, digamos, dar la lucha desde adentro para llevar al Estado a esa mínima expresión que él cree que es necesario para liberar las fuerzas del mercado. Ahí vamos con lo que decís. Y esto es claro, es lo que reciente decía que me quedó resonando en la cabeza pero claro, el Estado es una asociación criminal diseñada para que detrás de cada trámite haya una coima para la política de turno y esto afecta a todos los poderes del Estado. Pero vamos con más definiciones. Me parece que la siguiente tiene que ver con lo que él denomina la mayoría silenciosa que es la que él lo acompañó para lograr primero el 30% de los votos en las PASO y en las Generales y después alcanzar la marca contundente la verdad del 56% de los votos que lo depositó directamente en la Casa Rosada. Esa Argentina despertó, asistió a las urnas y puso en la presidencia a un hombre recién llegado a la vida política que conduce una fuerza política nueva que puede no tener mayorías parlamentarias ni intendentes ni gobernadores pero que sabe lo que tiene que hacer sabe cómo hacerlo y tiene la convicción para hacerlo. Un poco esto de hacer alarre de que pese a no tener a las fuerzas políticas de su lado a conducir una fuerza política emergente bueno, él tiene las fuerzas de las convicciones el apoyo popular de la gente que le dio su confianza en las urnas y que él metaforiza y que él lo metaforiza justamente con esa figura retórica que es la de las fuerzas del cielo que vamos a ver en la siguiente placa a partir de esta referencia bíblica que haces mención vos Lourdes un presidente puede no tener el poder de la política pero tiene el poder de la convicción y el apoyo de los millones de argentinos que quieren un cambio de verdad y sigue esta cita en la siguiente placa porque como dicen las sagradas escrituras en el libro de Macabeos y que se conmemora en la fiesta de Januca la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo un poco jactándose de que a pesar de no haber tenido el apoyo del establishment político ni siquiera económico que estuvo más cerca del PRO él logró hacerse paso en la política de la mano de las fuerzas del cielo y de la gente que lo puso en ese lugar y que ahora no va a cejar ni un segundo hasta conseguir lo que se propone que es plasmar este capitalismo de libre mercado hasta las últimas consecuencias vamos a la siguiente placa también defendió la idea de desarrollar un ajuste brutal y rápido y recordó que fue el primer presidente que logró llegar a la presidencia sobre la base de una promesa de que era necesario un ajuste brutal y rápido sobre la economía y aún así la gente lo acompañó digo las experiencias de otros gobiernos del espectro de la centro derecha como el de Mauricio Macri indicaban lo contrario Macri no prometió que iba a desarrollar un ajuste de hecho según recordamos Macri dijo que iba a sostener lo que había sido bueno del kinerismo pero iba a realizar una serie de correcciones vinculadas a distintos aspectos en cambio Javier Milley en todo momento dijo que era necesario un ajuste bueno por ahí en algún momento generó alguna confusión esto de que el ajuste iba a recaer más sobre la casta política en este discurso de todos modos dijo que el 90% del ajuste lo pagó la política y que el sector privado tuvo que hacerse cargo si se quiere del 10% restante pero bueno vamos a leer la cita perdón volvemos para atrás rebobinamos estuve comentando pero vamos a ir directamente a la palabra del presidente que dijo que por primera vez hace mucho tiempo la sociedad eligió al candidato que prefería decir una verdad incómoda que una mentira confortable y esto podría ya ser una referencia esa Mauricio Macri nosotros le planteamos a la sociedad que la única forma de evitar una catástrofe económica peor sería que un ajuste al gasto público brutal y rápido y lo que le dice a la sociedad es que bueno hay que bancarse hay que tener paciencia bancarse el sacrificio los próximos meses los próximos dos meses probablemente sean los peores pero una vez que pasemos ese temporal empezará la época de la bonanza la inflación se va claramente a desacelerar y vamos a encontrar una nueva estabilidad confortable eso es lo que dice Javier Mirey en la próxima placa que ahora tenemos en pantalla aparte él dice que lo que viene también es muy duro o sea que todavía el ajuste estamos en marcha está transcurriendo en ningún momento reniega de que la política que está desarrollando es brutal es salvaje y busca remover los cimientos de lo que es la vieja Argentina él quiere generar una nueva sociedad un nuevo estado sobre bases totalmente diferentes donde lo que es innegociable donde la premisa básica es el equilibrio fiscal y después bueno habrán consecuencias sociales que después se lograrán amortiguar y se van a subsanar una vez que el modelo libre mercado vaya dando sus frutos y acá está un poco la clave de esto que te estoy diciendo José cuando dice que le planteó él a la sociedad que la corrección de los precios reprimidos incluso precios reprimidos hasta la quinta parte de lo que deberían ser por ejemplo en el caso de las tarifas de transporte y también de servicios públicos y de inflación rezagada producto de la emisión monetaria generaría meses de inflación muy alta de hecho en diciembre tuvimos un 25% y en enero un 20% no perdón en enero tuvimos 25% y en febrero un 20% y que era necesario saner la economía destrozada que heredábamos implicaría sacrificio y dolor y tardaríamos en salir del pozo él está haciendo un descarnado si se quiere análisis y testimonio sobre cuál es la herencia recibida y cuáles son los meses que va a haber que sobrellevar hasta llegar al lugar que quiere llegar una especie de premonición ya anunciada en los números teniendo en cuenta este famoso esta famosa B corta en términos económicos donde quizás los impactos de todo el tema de la inflación y por supuesto todo lo que son los precios estos que estaban retenidos y retrasados y demás por la emisión monetaria bueno se iba a recién notar ya en abril mayo entre marzo abril y mayo exactamente lo que está hablando es de precios reprimidos como por ejemplo el valor de la nafta de las tarifas que pagamos los usuarios de energía gas electricidad también los alimentos bueno a través del DNU número 70 desmontó toda la estructura de regulaciones sobre el control de precios y a partir de eso hubo un reacomodamiento de precios relativos que generan por supuesto un impacto en la vida de todos y todas las personas que habitamos este territorio pero que en algún punto esto va este ordenamiento este sinceramiento de precios va a generar bueno van a generar bases para un nuevo crecimiento económico que va a derramar en la gran mayoría de los argentinos y argentinas entonces lo que les pide a los argentinos es una sola cosa paciencia y confianza falta un tiempo para que podamos percibir el fruto del saneamiento económico y de las reformas que estamos implementando lo dice con mucha confianza Javier Miley en que estas medidas necesarias van a generar en definitiva y a la postre bueno el escenario que él se esté imaginando de una Argentina próspera y que brinde oportunidades para todos vamos a la siguiente placa ahí estamos una ley que tiene como norte volver a abrazar acá estamos hablando si no me equivoco de la ley de bases y puntos de partida que quiere rescatar que le propone a los gobernadores que le busquen la vuelta digamos para poder reeditar este proyecto que fue que quedó trunco semanas atrás en la Cámara de Diputados a partir de el descuartizamiento que hizo un sector de la oposición del texto original y que no le cerraba al presidente continuar con un texto que iba a tener tantos remaches tantas modificaciones a puntos que para él eran el corazón de su proyecto económico pero lo que le está pidiendo a los gobernadores a los diputados y diputadas también a los senadores es que retomen el espíritu de este proyecto y que vuelva a ponerse en la discusión como proyecto de ley y que se debate en el Congreso antes del 25 de mayo idealmente por eso muchas veces esta convocatoria al diálogo para el 25 de mayo algunos dicen que es ganar tiempo para darle tiempo a las fuerzas parlamentarias a que lleguen a esa fecha con una ley bajo el brazo habló bastante tiempo de lo que fue casi toda la última parte y se refirió a lo que fue la ley de bases y dijo y recordó también que justamente en un momento dado ellos habían determinado que o él por lo menos había determinado que así como estaba quedando la ley no le servía entonces ordenó ir para atrás y como que ya no tenía sentido pues se había distorsionado se había desnaturalizado lo que era el núcleo central del proyecto que era bueno estos recortes de subsidios y fideicomisos que están generando un derroche de recursos también había fuertes discusiones sobre lo que iba a pasar con el capítulo de privatizaciones ya había quedado por fuera la cuestión de la actualización la reforma perdón de la fórmula de movilidad jubilatoria eran muchos temas que estaban quedando a un costado y para el presidente Javier Mirey ya no tenía sentido seguir insistiendo con un tratamiento que iba a generar un resultado que iba a ser insatisfactorio para todos pero especialmente para la libertad de avanza y dijo bueno nosotros no vamos a estar negociando el proyecto que va a generar las soluciones para la Argentina es este y nosotros lo que le proponemos a los gobernadores a las fuerzas políticas es que nos den la confianza y que apoyen esta iniciativa que es la que va en definitiva a traer la solución perdón podemos volver a la anterior placa donde hay una definición de lo que para él significa esta ley de bases que es una ley que tiene como norte volver a abrazar el modelo de la libertad inspirados en las ideas de Alberti de la generación de 37 que viene a liberar las fuerzas productivas de los argentinos y ahora sí le damos continuar a la lectura con la siguiente placa que dice lo siguiente ahí me la están poniendo que busca devolver libertades terminar con privilegios y negocios de la casta esta ley de bases y puntos de partida fue manoseada y rechazada por una parte de la clase política que se resiste a cambiar y acá habló concretamente de aquellos que pidieron el voto pero pidieron el voto con las ideas del cambio pero después traicionaron su mandato y también arremetió contra los jinetes del fracaso y englobaba dentro de esta caracterización a Sergio Massa a Máximo Kirchner a Juan Grabois y a Pablo Moyano pero también esto es algo por ahí novedoso cargó contra Cristina Kirchner a quien venía de alguna manera protegiendo por lo menos no le elegía a ella como enemiga y dijo que sobre ella dijo que encabezó uno de los peores gobiernos de la historia así que ahí Javier Mirey se puso en contra a todo el sistema político sin importar el signo político justamente cargó contra los radicales contra el bloque pichetista y contra el kirchnerismo claro pero con esta última frase y la referencia a los jinetes del fracaso yo creo que medio se amiga se acerca un poco a esa oposición dialogista que siempre le recriminaba todo el tiempo que se la agarraba con ellos con los dialogistas justamente y siempre omitiera cualquier referencia hacia unión por la patria bueno acá puntualmente en uno de los pasajes más aplaudidos lo hizo concretamente si no claramente es un guiño hacia esa oposición más blanda o dialogista que es la que él necesita recuperar para poder darle materialidad a este pacto del 25 de mayo y obviamente también y sobre todo lo que viene antes del pacto lo que viene antes que es la ley de bases y puntos de partida en la jornada no sabemos cómo va a quedar también perdón ahora sí vamos a la siguiente placa no quedan demasiadas de todos modos antes ah bueno esta es la justificación de por qué decidió retirar el proyecto y vamos directamente a la palabra del presidente que dijo que antes que aprobar un proyecto vaciado de contenido preferimos retirarlo de hecho él estaba en ese momento en Israel pero instruyó a Santiago Caputo que estaba monitoreando las negociaciones a que lo retiraran y a partir de ahí se generó una confusión porque algunos de la libertad avanzan no sabían que al retirarlos estaba volviendo a espojasero pero bueno eso en todo caso ya pasa a ser algo anecdótico dice Javier Miray que no negocien el cambio y que van a cumplir la promesa que le hicieron a la sociedad con o sin el apoyo de la dirigencia política lo haremos con las herramientas que nos puedan brindar o lo haremos únicamente con los resortes legales del poder ejecutivo esto para algunos sectores de la oposición más intransigente lo leyeron como una extorsión y como una amenaza como diciendo si no me acompañan y no y no aprobamos esta ley de bases y puntos de partida de la manera que nosotros la conseguimos lo vamos a hacer por decreto él habla acá de los resortes legales del poder ejecutivo le hace decretos de necesidad y urgencia siguiente placa por favor ahí está bueno y después repasó también un poco este cribaje que se da entre consenso y conflicto que atraviesa seguramente a todos los gobiernos donde hay momentos de mayor conflictividad con el resto de los sectores de la política y momentos donde se buscan instancias de concertación y dice dijo Javier Mirey nosotros venimos a poner nuestra energía en construir lo nuevo pero quiero decirles a todos los que están acá y a quienes nos están mirando que si lo que buscan es el conflicto pues conflicto tendrán esto sonó fuerte fue un momento fue uno de los títulos principales donde todos abrieron los ojos y llamó la atención la confrontación no es el camino que queremos aclaró Javier Mirey ni es el que elegimos hay otro camino posible que es un camino de paz y no de confrontación un camino de acuerdo y no de conflicto pero aclaró que está a favor del acuerdo pero no del consenso contra el cambio es decir no cualquier acuerdo tiene que ser un acuerdo que esté en línea con lo que él piensa bien ya vamos terminando no creo que quede demasiado si el precio de arreglar este país es caer al ostracismo allí me encontrarán con orgullo porque para nosotros no hay nada más sagrado que la lucha por la libertad lo que está diciendo es que si el resto del sistema político no la acompaña bueno él va a dar esa lucha en solitario y en todo caso que lo vayan a buscar al cementerio pero no no va a sacrificar sus principios y sus convicciones era por ahí un poco la duda que había al principio cuando estaba definiéndose la situación ya para lo que era el famoso Balotage que decía quizás una persona tan dura o tan incisiva con sus posturas políticas y también teniendo en cuenta cómo se venía trabajando en materia de consensos y demás bueno que iba a ser capaz fácil de quebrar si se puede decir ¿no? como fácil de malear a la hora de llegar a una negociación pero sabemos que y que ha demostrado que poco importó en este caso el levantamiento de la sesión sobre ley base sino que viene a ser como un barajariar de nuevo claro y bueno fue un poco lo que fue este momento bisagra que representó la asamblea legislativa donde bueno puso en consideración todo lo que había sucedido para durante el debate extraordinarias donde no se pudo avanzar con ninguna ley pero quiere usar todos esos elementos que transcurrieron en el durante todo eso para bueno ir ahora a avanzar con nuevamente con lo mismo veremos si es de la misma manera veremos si es la pregunta del millón si esa ley de bases retoma su todos sus articulados o como había quedado por lo menos aquella norma que obtuvo una aprobación en general en algún momento se habló de normas espejo pero más atomizadas como varios proyectos de ley que retomen muchas de las reformas que están contenidos en esta ley que algunos llamaban omnibus por la multiplicidad de temas el mismo usó ese término en el durante claro bueno un proyecto de ley que abarcaba modificaciones bueno de lo más variado de hecho eran 664 artículos en su primera versión después eso se fue podando hasta terminar en 300 y pico pero bueno para muchos sectores de la oposición incluso de aquellos que tienen vocación de ayudarlo le parecía un despropósito y le parecía muy desprolijo bueno generar legislación que modifique aspectos sobre cuestiones de tan diversa índole ¿no? entonces una de las especulaciones es que esta ley de bases y puntos de partida pudiera fragmentarse en distintas reformas y claro que eso llevaría bueno muchísimo más tiempo veremos veremos la manera como encuentran para encontrar los caminos justamente hacia la aprobación que es lo que está buscando el presidente de la nación bueno seguiremos hablando sobre todo lo que dejó la asamblea legislativa después de una muy breve pausa la asamblea legislativa la asamblea legislativa información actualidad noticias inclusión libertad incluidos noticias sin límites lunes y miércoles 18-15 horas la cámara de diputados tiene 257 miembros los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del estado el código civil el código penal la forma en que se rige el trabajo las jubilaciones entre tantas otras además controla y hace un seguimiento de las políticas del poder ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios la duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser elegidos indefinidamente desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados interrogados judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica existen también los monobloques integrados por un solo diputado de la provincia ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años. Mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Entramos a la parte final del resumen con este resumen justamente y valga la redundancia de todo lo que sucedió en la Asamblea Legislativa que dejó muchísima tela para cortar entre ellas la cantidad de iniciativas que se van a tratar a partir del pedido que formula puntualmente a lo largo de su discurso el Presidente de la Nación. Yo le contabilizaba durante el desarrollo del mensaje presidencial 14 proyectos, 14 propuestas que les pide al Congreso. Bueno, está opinado igualmente ese cálculo que yo hago en función de lo que se considera como algunas iniciativas que estarían dentro de otras iniciativas, sin ir más lejos, con la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Tenemos que él pide justamente retomarla, entonces lo que no sabemos si es así completita como está, pero bueno, ahí ya consideraría por lo menos una iniciativa más. O sea, si les parece, vamos a hacer un punteo a ver de los proyectos y los momentos que él puntualmente hace esas referencias, ¿sí? Las propuestas en sí, propuestas legislativas, él las hace promediando el debate cuando habla de las leyes anticastas. Ahí hace, pero previamente él hace, la primera referencia me parece a mí que, bueno, que hace a una iniciativa es la ampliación del marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber. Él hace esa mención puntual y que nos remite un poco a lo que era la ley de bases, justamente, que ahí estaba. Yo no sé si al final eso había quedado o no había quedado en esa votación que en esas votaciones en particular. Sí, eso tiene que ver con el cambio en la interpretación de la legítima defensa para darle, digamos, mayores protecciones, si se quiere, a aquellos que se defienden del accionar violento de delincuentes, pero también darle mayores garantías a los uniformados, ¿no? A los agentes de fuerzas de seguridad. A los agentes de fuerzas de seguridad para que puedan reprimir el delito sin que tengan miedo a posibles represalias, bueno, por excesos en la utilización de la fuerza. Sexualmente lo que él dice es que estamos impulsando una ampliación del marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber para que no termine entre las rejas los ciudadanos que se protegen a sí mismos o los policías que protegen a los ciudadanos mientras los delincuentes pasean libres por nuestras calles. Esa es la referencia puntual que hace, para mí, esos proyectos de ley o bien incluido dentro de esta ley. Y algo que permite bastante a lo que había sido la doctrina Chocobar, ¿no? Muy reivindicada en su momento por quien era ministra de seguridad Patricia Bullrich, que vuelve a tener el mismo cargo ahora en el gobierno de la libertad de avanza. Así es. Y bueno, esa vendría a ser lo que contabilizamos como segunda ley. Segunda. El tercer proyecto es cierre del INADI y la, que hace una referencia al cierre del INADI y la agencia Telang, que bueno, en este momento ha sido cerrada. Notificada. Justamente notificada. Sí, fueron notificados con un mail. Así es. Desde acá nuestra soviadía con los compañeros de Telang. Exactamente. Y sobre todo, más allá de las razones que argumentó el gobierno para tomar esa decisión, que no vamos a cuestionar, pero sí empatía y solidarizarnos con los compañeros, más que nada por el lado humano, ¿no? Por el lado humano y por el lado de que son colegas, ¿no? Son colegas. Que en este caso hoy les toca a ellos, pero le puede pasar a cualquiera, ¿no? De capaz estar en una situación así y que sean apuntados por una cuestión ideológica, ¿no? Sí, están atravesando una situación, bueno, de, por supuesto, de mucha preocupación e incertidumbre. No solamente están perdiendo sus fuentes de trabajo, sino, bueno, habrán depositado en ese trabajo muchos años de su carrera laboral, anhelos personales, incluso habrán desarrollado vínculos fuertes. Así que, bueno, la solidaridad desde acá hacia los compañeros y compañeras. Y, bueno, es una situación que habrá que ver si hay alguna instancia de la justicia, si se sostiene, o si termina siendo una situación definitiva. El tema puntual fue, la cuestión en sí es, bueno, esas dos referencias al INADI y a la agencia TELA, que son organismos creados por ley. Entonces, para una ley, derogarla hay que ver si te alcanza con un decreto o no. Puede alcanzar con un decreto, no es lo que ha habido hasta el momento. Sí hubo un anuncio con el INADI, pero después volvió sobre sus pasos el gobierno porque al determinar que era una ley, bueno, se puede aplicar un decreto, la acción judicial, la puede sugenar con eso. Entonces, a mí me va a llegar a hablar la cuestión de que eso podría llegar a ser lo que consideramos la tercera ley. Ya que estamos con las referencias del discurso presidencial, bueno, vamos a ver otro de los pasajes de lo que fue el mensaje brindado por el presidente de la Nación el viernes pasado. Diputados y senadores del Congreso de la Nación, gobernadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores y quienes nos acompañan hoy en este recinto, nos reunimos aquí como marca la Constitución Nacional para comunicar el Estado de nuestra Nación a todo el pueblo argentino, que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la Nación, en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grandes en nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. De hecho, los déficits gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos, desde el día 1 en que tomamos el mando del país. 5 puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y 10 puntos de déficit cuasifiscal generado por el Banco Central, sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado. Una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default. Reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares. Precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta un quinto de su valor real. Y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo. Una misión desenfrenada en los últimos años de gobierno por 13 puntos del PBI, sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros tres años de gobierno. A su vez, durante la primera semana de diciembre, la inflación minorista corría un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual. Mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Números que cuadraban de modo perfecto con el sobrante monetario y el potencial de emisión derivado de los pasivos remunerados del BCRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia. Por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán. Nada de todo esto es nuevo. Sin embargo, el desastre no termina ahí. En la medida que auditamos la Administración Pública Nacional y se van metatrizando algunos síntomas rezagados del caos económico que nos dejaron, vamos conociendo mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos. Una crisis que está presente en todas las dimensiones de la vida y la sociedad. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro. Les comento que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo y que la misma viene dada por la acumulación del capital. Por ello, la tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y como consecuencia de ellos, los salarios reales. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo ha hecho que el salario promedio en dólares al tipo de cambio paralelo, porque el precio es al que hay, sea de 300 dólares cuando en la década de los 90 había llegado a los 1.800 dólares que empresado en moneda de hoy serían 3.000 dólares. Esto es, el populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente. De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la silla y la libertad a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos. A esta tragedia de la pobreza que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentra contra aquellos que la producen. Unasos. Ahí escuchábamos al Presidente de la Nación en uno de los pasajes de su discurso y veníamos enumerando lo que serían transformadas en leyes que debería tratar el Congreso de la Nación. Uno de ellos es el tema de la modernización de la legislación laboral. Él dijo en un pasaje, el Presidente dijo, modernizamos la legislación laboral para facilitar la contratación del empleo registrado, algo que fue combatido por los sindicatos. El tema forma parte, recordemos, del decreto de necesidad de urgencia 7023 y es la parte que se frenó justamente por la justicia. Por eso se ha mencionado durante los últimos tiempos el hecho de que esto debería ir por ley. Justamente, entonces, si él lo menciona, entonces nosotros lo sumamos como el cuarto proyecto de ley que debería ser impulsado por el Presidente de la Nación o que de alguna manera lo hizo. Y después ya llegamos a lo que son las leyes anticastas, que la primera es eliminación de la jubilación de privilegio para Presidente y Vice, que es una norma que en última instancia podría ser denominada la ley mi ley porque como no puede ir una ley para atrás, entonces esto alcanzaría en primer lugar al Presidente actual, al Presidente y la Vice Presidenta actual en caso de aprobarse esta iniciativa. La sexta iniciativa, y que forma parte también de las leyes anticastas, es la elección de autoridades sindicales a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la justicia electoral. Esa es una de las normas que fue más aplaudida, más disruptiva, justamente de las que anunció el Presidente de la Nación y que, bueno, uno la trazaría un parangón con lo que fue la ley Muchi, allá lejos de ese tiempo, en el año 84, en el inicio de la democracia, justamente que fue uno de los, para muchos fue el talón de alquiles de Raúl Alfonsín, justamente cuando avanzó esa norma, una ley que justamente establecía estas cosas, elecciones libres en los sindicatos y todo eso, en diputados se aprobó y en el Senado, finalmente, por el voto del Neuquino Elías Zapag, bueno, se perdió, la perdió ahí y nunca pudo recuperarse. El gobierno Alfonsín no fue necesariamente que haya, le haya ido mal por esa norma, pero fue un traspié muy duro. Y bueno, en este momento el gobierno considera que estarían dadas las condiciones como para avanzar con una norma de esas características. Sí, es una forma que democratiza el sistema de representación de los sindicatos. La gran pregunta que uno podría hacerse es si un poder del Estado, en este caso el Congreso de la Nación, pero a partir de, a instancias del Poder Ejecutivo, puede inmiscuirse e intervenir en la forma de organización de una corporación que es ajena. Claro que sí lo puede hacer, porque es justamente el Congreso de la Nación. A través de la ley, si es votada. Sí, sí, sí. De hecho, el Congreso de la Nación legisla sobre un montón de cuestiones vinculadas al mundo privado, ¿no? Así que, evidentemente, tiene la facultad, pero esto no quita que vaya a haber airadas reacciones, ¿no? Por parte de quienes van a ser afectados. Y ya lo vimos en los semblantes de muchos de los diputados de extracción sindical que estaban escuchando atentamente al presidente Javier Milley. Uno de ellos es Héctor Manrique, que es quien estaba volteado, ¿no? Le dio la espalda al presidente Javier Milley durante todo el discurso y cuando Milley habló concretamente de este límite a las reelecciones indefinidas de secretarios generales, hizo una expresión claramente de protesta, ¿no? Y también estaban allí, bueno, Palazzo, Puyaski y otros diputados más que responden a... que provienen de organizaciones gremiales. No, pero esa justamente es la pelea en la que mejor le sienta al Gobierno Nacional. Justamente, primero que esta sería una norma con la que contaría con la oposición dialoguista y esa pelea con los sindicatos o con los popes sindicales, bueno, es una pelea que le vendría bastante... le sentaría bien al Gobierno Nacional. Además es una medida que tendría... concitaría adhesión popular porque mucha gente tiene esta visión de que los sindicatos, sobre todo a partir de lo que son los paros de transporte, por ejemplo, le complican la vida al ciudadano de a pie para llegar al trabajo y demás. Así que es una medida que tendría esta legitimidad popular para poder llevarla adelante y no se le complicaría en ese sentido la construcción de mayorías para poder lograrlo. Y es bien ley anticasta. Es bien anticasta, tal cual. Convenios colectivos, la séptima ley que nosotros desde acá contabilizamos. Convenios colectivos especiales en el seno de empresas o grupos de empresas y ese es el pasaje en el que se refirió el Presidente a eso, dijo los convenios colectivos específicos que realizan en la Asociación Libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años. Eso es lo que dijo el Presidente. Eso tiene que ver con la extensión también de los periodos de prueba, ¿no? Por ejemplo, entre 6 de 3 meses... No, eso tiene que ver con la reforma laboral, que es el capítulo que está frenado por la justicia dentro del decreto número 70. Por eso, nosotros estamos mencionándola de manera separada, pero muchas de estas normas y en este gobierno... Están mezcladas con... Que podríamos hablar de varias normas al mismo tiempo. de una ley que englobe este tema, por ejemplo, la cuestión de la elección de autoridades sindicales también. El otro tema es ficha limpia. Ese, por ejemplo, ahí podrían ser dos referencias, se hizo puntualmente sobre la cuestión de lo que se considera como ficha limpia. Lo dijo, las personas condenadas... Esa es la agenda del PRO, ¿no? Cristian Ritondo Full. Y a eso sí, ahí también eso sería una cuestión que sería muy votada. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Esa es una de las referencias de esas leyes anticastas. Y decía, todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Esa es, por eso la englobamos dentro de ficha limpia, que también al cabo del discurso muchos de los diputados y senadores hacían referencia a eso y aplaudían esa norma. La novena iniciativa sería reducción de la cantidad de contratos de asesores legislativos. Esa la veo más complicada, a lo mejor, porque es meterte dentro de otro poder. Ahí sí. Es una cuestión reglamentaria, me parece. No digo que no se pueda llegar a hacer, sería discutible, pero a lo mejor, ¿cómo haces? Esto me parece que más que ley es reglamento, reglamento de las dos cámaras. Entonces me parece que igualmente vos podés poner una ley, porque acabamos de decir justamente que los diputados y senadores pueden votar una norma y decir, bueno, los legisladores, no pueden tener más de X cantidad de asesores. Sí, porque aparte siempre eso fue como muy cuestionado de el séquito que había detrás de cada legislador, o al menos así lo nombraron desde el oficialismo, y una forma también de bajar el gasto. Sí, igualmente, bueno, es una cuestión discutible. Sí, obvio, por supuesto que se tiene que encargar. Sí, pero sirve en todo caso, le sirve al relato, al storytelling, decía en el anterior programa. Complementa la discursividad. Claro. Exactamente. Sí, sirve como para, bueno, hacer una declaración de principios y sentar testimonios sobre cuál es la sociedad ideal a la que pretende Javier Mirey, donde no haya un derroche de recursos innecesarios. Y eso, obviamente, le cosecha, le suma a lo que es su imagen positiva, que sigue siendo alta. Descuento de la jornada laboral a trabajadores estatales que paren, esa sería otra de las normas. Él dijo puntualmente que se descontará la jornada del sueldo a los trabajadores del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro. Y después ya la 11, la ley 11 que consideramos acá, financiamiento de los partidos políticos, eso es un temón. Es un tema bastante polémico, porque es lo que dicen los que están del otro lado, la otra campana, que al habilitar el financiamiento privado y prohibir el financiamiento público, solamente van a hacer política los millonarios, los que tienen ciertas relaciones carnales con quienes amasan las grandes fortunas del país, mientras que los partidos políticos que no tienen contacto con las grandes corporaciones económicas, no van a tener forma de poder financiarse, más allá de lo que puedan brindar sus propios afiliados políticos. Eso genera una simetría y una desigualdad muy importante. Esto estaba dentro de la ley de bases, me parece, esta parte. Estaba incluida. Estaba en la versión original, ¿no? Claro, se cayó en el camino cuando le sacaron toda la parte de reforma de la política, pero dijeron... Estaba en la parte del dictamen de mayoría, creo. No, estaba dentro de la parte que se cayó... Era un tema que hizo mucho ruido en el radicalismo, sobre todo. Claro, pero no quería saber nada. En el sector del radicalismo, por eso se sacó. Sí, y la coalición cívica tampoco quería saber nada. Después, bueno, sanción penal a los funcionarios y legisladores que aprueben la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Eso ya está, no está dentro de las leyes anticasta y es una de las normas que el caballito de batalla que dijo el presidente de la nación, lo adelantó en los días previos que él iba a impulsar esa norma, que es bastante, demasiado amplia, me parece, y que decía, va, penalizaría a funcionarios que van desde el presidente de la nación al ministro de Economía, responsable del Banco Central y dos diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria para terminar una vez por todas y para siempre con estas prácticas insostenibles, moralmente criminales, decía el presidente de la nación en ese momento, me parece que, bueno, eso sería... Sí, es controversial, eso va a levantar mucha polvoreda porque uno puede preguntarse qué sucedería, no sé, cuando hay una situación extraordinaria como una pandemia, una sequía donde necesariamente hay que inyectar más recursos presupuestarios a la economía para poder revertir esas situaciones de profunda crisis. Sí, de crisis, de incertidumbre. Y bueno, es muy difícil judicializar o generar sanciones penales sobre lo que es una política económica coyuntural. Y sobre todo, me parece que es medio imposible porque vos no podés legislar. Miren, si en algún presupuesto incluyen determinada cosa, van presos. Eso no se puede hacer, no se podés legislar sobre lo que vaya a legislarse en el futuro. Así que esa también la vamos a discutir cuando se trate. Claro, en ese listado tenemos medidas que son mucho más viables, que son antecastas y otras que por ahí van a encontrar mayores obstáculos para avanzar. Absolutamente. Modificación de regulaciones, acá pusimos muy genéricos, pero el disco en ese pasaje, no lo voy a buscar ya acá porque ya se nos acaba el tiempo, pero hacía referencia a lo que son muchos de los decretos. O sea, en esto avanzaremos con decretos o con todos los organismos que tengamos a mano o las herramientas que tenga a manos el Estado. O sea, que modificación de regulaciones, alguna vendrá por ley. Y el pacto fiscal con las provincias, porque bueno, él lo mencionó como el alivio fiscal, que sería uno de los llamadores para los gobernadores. Con los gobernadores, ¿no? Sí, con la zanahoria que le ponen delante a los gobernadores para que hagan presión a sus legisladores en el Congreso para que esta vez sí salga a la luz el proyecto de ley de bases y puntos de partida. Ese pacto fiscal está muy condicionado a otras cosas que tienen que pasar antes. Y así llegamos al final de esta edición, dedicada íntegramente y como será la próxima seguramente durante la semana, porque se venimos hablando, porque dejó muchísima tela para acordar este discurso, este mensaje presidencial, que como siempre es todo las líneas de marcatorias para lo que será después todo el transcurso del año legislativo. Gracias, Lourdes. Un placer, como siempre, José. Nos vemos mañana, seguramente. Nos vemos mañana, por supuesto. Seba, nos vemos la semana que viene. Un gusto, sí, nos estamos viendo, José. Y en los pasillos del Congreso. Seguro, también ahí. Bueno, y con ustedes nos vemos de nuevo mañana a las 14.30, como todos los días. Ahora los dejamos en manos de Amanda Alma y su equipo de tercera edición. Hasta mañana. Chau. Chau. Chau.